Música Mi nombre es Nelson Bonilla de la Licenciatura en Diseño Tecnológico y pues porque se espera en el momento de coyuntura de una problemática en la misma universidad para así poder generar y dar soluciones, en donde pues se vio que el jueves de la semana pasada se tuvo pues una gran confrontación de estudiantes o de capuchos contra el ESMAD y también hicieron pues un plantón respecto aquí por el mismo comedor porque se tiene que esperar a generar un problema para así mismo dar soluciones y también porque pues a raíz de la misma pandemia se notó y se nota un deterioro en las diferentes cosas que tiene la universidad y una de estas cosas son los mismos buses, en donde pues para las salidas de campos y no hay condiciones óptimas, en donde los buses ya se ven con un degrado que preocupa pues para la seguridad de los mismos estudiantes ¡Gracias!